La petar de Cañaver Alejo está trabajando al máximo de su capacidad y no es cierto que por dificultades técnicas generadas en el fallido contrato de la firma ACCIONA, esté tratando solo el 10% de las aguas residuales que recibe, aseguró el gerente de acueducto de alcantarillada de MCALI. MCALI hoy está tratando el 100% de las aguas residuales que llegan a nuestra petar, estamos en un promedio de 6.5 y 6.8 metros cúbicos al día. Agregó el funcionario que los caleños pueden tener la tranquilidad de que en este momento no hay vertimientos directos de aguas residuales al río Cauca. Estamos haciendo un esfuerzo importante por hacerle mantenimiento a los equipos, por hacer modificaciones dentro de lo que podemos hacer, esperando que se surta el trámite jurídico y utilizando opciones alternas para poder garantizar la prestación del servicio. El gerente de acueducto explicó que si bien la petar requiere adecuaciones y modernización permanente y hay equipos que deben ser reemplazados, desde hace varios meses la planta cumple con su misión de tratar las aguas residuales de la ciudad. No hay vertimientos directos al río, como te decía, estamos tratando más de 6.5 metros cúbicos por segundo, que es un caudal bastante alto. Desde el mes de abril nosotros incorporamos al sistema un proceso operativo que nos permite garantizar la incorporación del 100% del caudal a la planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!